Yo tenía dieciséis Ibas a la facultad Tan deprisa, tan bonita, tan menuda al caminar Llegaste por fin Tanto te esperé Le conté a mi corazón Que me enamoré Junto a ti El tiempo era pequeño Somos dos Corazones junto al viento Junto a ti El tiempo era pequeño No me vayas a dejar Yo te juro frente al mar que así será Salimos dos veces o más Nos enseñamos a besar Me regalabas media vida cada viernes junto al mar Tanto te entregué Mi miedo se fue Tuve el mundo entre mis manos Cada noche ser Junto a ti El tiempo era pequeño Somos dos Corazones junto al viento Junto a ti Junto a ti El tiempo era pequeño No me vayas a dejar Me juraste frente al mar Me juraste frente al mar Y no fue así Y borraste cada beso que te di Sigo teniendo dieciséis Otra historia que contar Tengo el corazón herido Y hoy está a punto de llorar Y hoy está a punto de llorar Y hoy está a punto de llorar Gracias por ver el video.